¿Qué es la guía de la guía? ¿Qué es la guía de la guía de la guía de la guía? Es un personaje prácticamente desconocido del cine colombiano a pesar de lo importante y de lo significativo que es para el cine colombiano. Venía a hacer un cine más centrado, un cine más social, un cine más de, casi de pancarta. Pablo Escobar no se llama, es un monje de ojos cafés, hermano. Y bueno, don Pablo, ¿qué más? ¿Mucha plata? Lo que le importaba a él me parece es hacer películas cut, cut, cuesta que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Él se daba cuenta que el cine era un instrumento de comunicación que tenía posibilidades mayores que intentar la militancia y el compromiso directo. Él tenía como una vocación de enseñar, didáctica, didascálica. Duny en todas las ciudades del mundo donde vivió, fue adoptando hijos. Y a él no le importaba robar, sí robabas a un ladrón. No robar a una gente pobre, pero robar a gente rica, claro. Y eso también me quedó en la mente, sí. Yo no tengo ningún reparo en decirle esto a quien sea, porque lo he dicho toda mi vida, lo he dicho. Y lo digo en las películas, esas son las películas mías. Entonces, ¿qué?